¡Suscríbete! ¿Qué carnales? Como vieron en el título nos encontramos para iniciar una nueva serie, vaya. Sin embargo, ¿por qué? Bueno, hace varios días atrás mi carnal Eduardo Bustos Morán comentó en un video, Dark, haz una serie de Minecraft y llámala Planeta Gelo. La verdad es que yo ya traía muchísimas, muchísimas ganas de grabar una serie survival de Minecraft, sin embargo, por X o Y razón no lo llevaba a cabo. Ahora que este carnal se comprometió a compartir este video en todas sus redes sociales, lo vamos a llevar a cabo, carnales. Sin embargo, esta sí va a ser una serie bien pinche hardcore, o sea, hardcore, hardcore hasta los pinches huesos. No solo porque lo voy a... ¡Ay, me espanté, güey! O sea, creí que alguien entró a mi casa, güey. No solo por el hecho de que lo voy a estar poniendo en hardcore, sino también por el hecho de que... ¿De qué qué? Sino también por el hecho de que yo soy un pendejo en survival de Minecraft, al menos en PC. Sí, la verdad es que los crafteos me hacen los básicos. Y bueno, a nuestro nombrecito vamos a ponerle algo así, algo, algo así. Y un pene. Ay, no, ay, no, ay, no, 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 no tan cerquita. Y un pene. Para que se vea chingón, ¿no? Para que digan, ah, este sí es del gelo. Bueno, como ve, vamos a ponerlo en modo hardcore, modo hardcore solo una vida, ¿no? No te mueres, balistes verga, valió verga la serie. Así es como lo vamos a poner. ¿Esto va a ser algo realmente hardcore? Bueno, vamos a crear nuestro mundo. Porque la verdad es que yo para el survival soy un pinche tronco. No voy a tener problemas en cuanto a la jugabilidad porque, pues, no soy malo, vaya. Pero como ven, se nos está generando nuestro mundo. Hace ratito que estaba haciendo las pruebas, me espanté porque me balajeado, me balajeado al principio. Y yo dije, güey, mi compu me pudo correr Black Ops 3 y grabarlo y no me puedes correr Minecraft. Ya ven, típicos. Hashtag, detalles, detalles, detalles. Sin embargo, pues, eso se debió, bueno, en lo que se nos compone bien nuestro mundito. Vamos a esto. Mira, ahí hay ovejas a huevo, güey. Iniciamos bien, güey. Las ovejas son elementales ya que para, pues, el primer día tenemos que dormir, güey. Y evitar cualquier tipo de riesgo. Pero bueno, les seguía comentando, ¿no? Que se me lajeaba. Y yo decía, ¿cómo me pudiste? Por cierto, el video de la beta de Black Ops 3 que subí jugándolo en PC que se ve lajeado. Eso ya no fue culpa de la compu. O sea, me gustaría echarle la culpa a que pinche computadora pendeja. Pero el pendejo fui yo. ¿Por qué? Pues vaya, el video pesaba... Ay, no, esto ya no. El video pesaba demasiado. Bueno, ya, ¿para qué hago esto? Cuando yo digo demasiado... Ay, qué pito. Cuando yo digo demasiado, realmente demasiado pesaba más de un giga. Y acabó pesando 400 megas y quedó de la verga. Perdón, perdón. Pero realmente... Ay, ¿qué pito hago? ¿Qué? ¿Qué? Uno, uno. Es perfecto. Perfecto. Y luego, ¿qué? Una chita, una chita, una chita. Perdónenme, ¿no? Pero pues no tenía el tiempo. Vaya, es un pedo subir videos con un internet caca. ¿Sí? Bueno, sí. Ah, perdón. Perdón, perdón. Soy un ser humano. La verdad... Ah, no mames. Ahorita que me eché mi eructito me supo a Chile. Si se preguntan por qué, ustedes probablemente la habrán visto ya. No sé si ustedes ya la habrán visto. Pero... Estoy... No, no lo han visto. Tal vez sí, tal vez no. Pero grabé un reto en el que tuve que comer chile y no mames. No pinches mames, güey. Eso no es de Dios. A ver, vamos a hacernos un piquito. Así, así. Como ven, le digo, no estoy tan tronco. O sea, sí me sé varios crafteos que he visto, pues vaya, en videos de varios youtubers. A ver, vamos a matar las ovejas antes de que se nos vayan. No mames, güey. Putero de ovejas, güey. Verga de oso. Iniciamos demasiado bien esta serie, carnales. No mames, el diosito... Yo soy el dios del Minecraft, güey. ¿Qué es el diosito del Minecraft? El dios del Minecraft no puede iniciar una serie mal, güey. Eso es de pinche Slay. Órale, pinche negra. Vámonos por... No mames, güey. Esto está poblado de ovejas, güey. Lo mejor es que dan carne, güey. Lo lamento, señora oveja. Es más, güey. Me voy a hacer una pinche cama king size, güey. Por pinche perra ambiciosa que soy, güey. A huevo, güey. No mames, güey. Qué padre. No, yo para qué quiero un arbolito, güey. Así que vamos a hacernos una palita porque soy muy huevón. Muy huevón, muy huevón. ¿Y qué vas a hacer con tu palita, Gelo? Pues bueno, me voy a hacer un pequeño agujero en el culo. O tal vez no, no, no. En el culo, no. Vamos a hacer un pequeño agujero por aquí. Ya que según las leyes del buen minecraftiano, lo primero que tienes que hacer es conseguir piedra para poder crear tus herramientas fácilmente. Piedra como la que encontramos por aquí. Kazukis Trukis. La verdad es que esta serie empezó demasiado bien. Empezó demasiado, demasiado bien. Vamos a juntar un poquito de piedra y después de esto, pues, nos haremos nuestras herramientas. Lo que sigue... Sí voy a juntar mucha piedra. Vaya. Yo creo que hasta acabarme este piquito. Realmente me caga estar picando así. No me caga tanto. Sí me caga. Me caga la verga. Ok. Parezco vieja, güey. No mames. Sin embargo... Ay, verga. Sin embargo, es más molesto tener que estar picando con un pinche piquito de piedra que se tarda mil años que con un pico de iron, por ejemplo, ¿no? Que es más rápido. Yo sí me desespero. Sin embargo, pues, ahorita como estamos iniciando, pues, vamos a hacer una pequeña excepción. Vaya. Ay, no mames. Me espantó la señora vaca. Las ocho ya van a dar. El reloj ya va a sonar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a planear, vaya, nuestro calendario de este capítulo. En lo que vamos con este capítulo, les comento que no sé cómo ponerme skins. No sé cómo ponerme... Vean quién soy. Soy una vieja bien sabrosa. Quiero ponerme un skin. Tengo Minecraft pirata, vaya. Pirateado. No tengo dinero disponible ahora para poder obtener un Minecraft completo, un Minecraft premium, un Minecraft chingón. Hashtag soy pirata. Entonces, si alguno de ustedes sé que es posible, si alguno de ustedes me dice cómo ponerme, pues, un skin en Minecraft pirateado, se los agradecería demasiado. También díganme, pues, qué otras modificaciones quieren que le ponga la serie. Yo creo que con que sea una pinche serie hardcore, con un güey bien hardcore, está el... A huevo. Se acabó. Voy a tener que demostrar de qué estamos hechos todos los naps del fucking universo. Oh, no mames. Y todos quedaron en fila, huevo. Soy un dios. ¿Ya ven? Tengo mucho de esto, mucho de esto, mucho de esto, mucho de esto. Vamos a hacernos dos hornitos para el calentamiento. Y ahí dejé uno para... Ah, puta madre, güey. Me zurra, me cae, me defeca, me laxa, me excrementa. Es más, vamos a hacer... Es más, vamos a hacer todos. Fierro. ¿Por qué? Pues nada más de huevos, güey. ¿Cuál es tu pinche pedo, güey? Ahí está esta madre. No debía haberme hecho una espada, güey. Pero ya morjé a matar a las pinches ovejas y puyolo. Hasta una pinche pala me voy a hacer, güey. ¿Por qué? Porque me vale verga esta vida. Hasta una pinche hacha, güey. Vamos a hacernos una pinche hacha. Ahí está, hacha del amor. Y ya tenemos todo. Esto nos vamos a poner por aquí. Por acá, por acá. Por aquí ya. Esto... ¡Ay, señora vaca, me espanta! A ver, espérame. Usted se quiere morir, ¿verdad? ¿Estás pendejo o qué? ¿Eh? 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 ¿Nos llevaremos un poco de vacas? Yo creo que lo primordial sería... Poner a cocinar algo. A huevo, güey. Puestos del pinche culo. Y la mitad de esto. Perfecto. Perfecto. Vamos a poner a cocinar un poquito de comida. Y vamos a ver aquí a los alrededores que hay. Allá podemos ver un champiñón. Allá hay... Esto es pantano. Por ahí debe de haber slime. El slime creo que nos sirve para los pistones. Mira. Aquí me late para hacer mi casa. Digan, mi idiota. No, no tengo mapa. Creo que en hardcore no te dan mapa, güey. ¿Cómo me cagas? Bueno, no. No me caga, güey. Pero yo soy un no. Aquí estaría chingón para hacer mi casa. A ver... La verdad no me quiero ir a examinar sin mis cosas. Porque no me voy a aprender el camino. ¿A qué hay por acá? Oh my fucking god. Iron. Murciélagos. No mames, güey. Pero ya tenemos Iron, güey. A huevo. En el primer pinche capítulo de esta pinche serie, güey. Esta va a ser la pinche serie HD. Pero plagiada. Pero esta sí va a ser HD. Porque empezamos bien chingón. A huevo, güey. Por cierto, si me escuchan diciendo mucha pendejada, muy desorientado, muy a lo idiota. Siempre hablo de la idiota, vaya. Qué pedo, güey. Escuché como pinche vaquita respirándome aquí, güey. Sí te espanta, güey. Son las 2 de la mañana. 1.55. Entonces, pues ya es bastante noche, vaya. Hola, señor Creeper. Oh, una ravine. Oh, lo puedo ver por arriba. Entonces, ¿por qué verga hago aquí? Vámonos a irnos de aquí. Es malo quedarse aquí mucho tiempo. Así lo dijo Dios. Así lo dijo todo el fucking mundo. Perfecto. Bueno, ya que voy a usar de estos total. ¿Para dónde están mis cosas? Para allá. Perfecto. O para acá. Para allá. ¡Ja! ¿Lo ven? Tengo un pedo de orientación bien machín. Ok, se supone que nuestra comida ya debe de quedar. Vamos a llevarnos todo. Nuestros hornos ya no están trabajando. No creo que se haya acabado la comida porque se disuelve muy rápido la madera. Ah, no, sí se acabó toda. Perfecto. Esto me late. Ok, entonces vámonos a buscar nuestro hogar. Por aquí hay un arrabín. Así le dicen mis tíos los españoles. La verdad, es más. Me voy a llevar comida. No quiero tener una escasez de comida. Sé que tengo mucha por ahora. Sin embargo, en hardcore creo que tu comida... ¡Órale! ¡Ah, qué pedo, güey! Pinche vaca y usé en bolt. Sin embargo, creo que en hardcore... Aquí hay muchas minas, güey. Creo que en hardcore se consume más rápido tu comida. Ok, no sé. Sí, sí, sí. Aquí está el arrabín. Ok. Allí hay muchas ovejas. Es que me tocó... ¡Ah, la verga! Este arbolote, güey. Es que me... ¡Va! ¡Verga de oso, güey! Los arbolotes. Es que me tocó un mundo sobre... Una semilla... Muy... Muy hardcore, güey. Ok. Entonces creo que va a haber buenos lugares para hacernos una buenita casa. Pero no sé dónde. A ver, me voy a ir para allá arriba. A ver en el horizonte. Mira, hasta señores cerdos hay. ¡Hola, bebé! Ahí ya está. Bueno, ya te voy a dejar vivir. Me caíste bien. Vamos a irnos por acá. El objetivo de hoy en este capítulo va a ser... Encontrar nuestro lugar donde vivir e improvisarnos una casa. La verdad es que creo que por ahora el primer capítulo va demasiado bien. No olviden comentarme qué cosillas les gustaría que... Ahí hacer mi casa. ¿Qué cosillas quisieran que les agregara esta serie? En el pantano realmente no me gustaría vivir, güey. No, en el pantano no, güey. Vamos a jalar para allá. Oh, mira aquí que hay. Hay muchos champiñones, güey. Ok. Por allá podría ir. ¿O qué les parece si a la verga y que todo esto sea mi casa? Ahí tenemos una rabín, güey. Estaría bien. Tengo muchísimos animales. Tengo... Por allá creo que... Por allá. Allá hay otro bioma. Aquí hay otro bioma. Este es un pedacito de bioma. Se va a hacer de noche. ¿Qué les parece si... Nos movemos en línea recta para allá. Y dormimos por ahí. ¿Va? Perfecto. Típico gelo jugando a lo yolo. Cuando ahorita que me muera, carnal. No, ¿saben qué, güey? A la verga. Vamos a dormirnos. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Hashtag me da culito. Culito pero sanito. Ah, no mames. Esto va arriba, ¿no? Madera, madera, madera. Oh, me quedaron tres exactos, güey. Te amo. Órale. A dormir. A lo yolo. En la intemperie. Duérmete, 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 duérmete. Me vale verga que no... Ah, típica musiquita. Me vale verga que no tenga casa, la verdad. Lo de menos, a ver, vámonos. Tome, señor cerdo. Una flor. Vamos a irnos por aquí. ¿Para dónde? Para allá. Línea recta. Perfecto. Espero encontrarme, pues vaya algo bonito. Si no, si me regreso acá. La verdad es que... Miren, aquí creo que es otro bioma. Mira, un pulpito. Creo que no estaría nada mal hacer mi casa ahí. Es espacioso. Y es como con un pedacito de bioma perdido en la nada, en el universo. Ok. Ok, güey. ¿Qué pedo, güey? Está muy pinche descontrolado esta semilla. Pero ya vi a Iron. Ok, vamos a ir por el Iron. Oh, mira, aquí hay más. Este no es el que había visto, pero yo lo. Vamos a ir muy chitadotes, muy chitadotes. La verdad es que no me preocupa si no logro conseguir un lugar para establecer mi casa. Y ustedes me dirán en qué parte les gustó. Hashtag qué parte les gustó para hacer mi casita. Mi casita. Aquí va a haber mucho Iron. Definitivamente no quiero hacerme... No quiero... Un pico sí. Un pico de Iron sí me voy a hacer. Y una pecherita. Para, pues, eh... Para venirnos más. Güey, hay mucho Iron. ¿Qué pedo con esto? Hay demasiado Iron. Esto es algo chido. Algo muy, muy chido. Güey, además... ¡Wey! Hay muchísimo Iron, güey. Esto es... ¡Ah, la verga, güey! Esto es muy suculento, eh. Perfecto, güey. ¿Cuánto de Iron llevamos? Tenemos para armadura completa, güey. A huevo, güey. Simón, güey. Mames, güey. Vamos a subir. Perfecto. Ok, comemos. No, todavía no nos llenamos. Vámonos. Las ocho ya van a dar. ¿Qué es lo pendejo está? Gallinita. Vamos a seguir derecho. Sí, sí, es por acá. Ok. Ahí que hay como una barrera. Espero yo, creo firmemente, que allá arriba pueda haber otro bioma. Y deciden dónde vivir. La verdad es que no me molestaría quedarme por aquí tampoco. Mira, por acá no me molestaría quedarme. Si nada más pasando estuviera un bioma de desierto. ¿Dónde estaría chido quedarme? Allá estaría perrón, güey. Mames, güey. ¿Para dónde recorremos? Voy a subirme allá para ver qué pedo, güey. Yolo. Yolo, yolo. ¿Para qué me lo fumo solo? Mejor contigo la rolo. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Es más, y aquí hay otro arrabín, güey. Ah, no, no hay otro arrabín. Ah, estoy idiota. Ja, ja. Perdónenme. Perdónenme. Llevo grabado 15 minutos. Todavía tenemos tiempo. Tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a irnos por acá. Es que hay mucha arena. Ese pulpo se ve locochón. Ok. ¿Qué pedo? Es que esta sí, sí está. Ay. Esta sí, esta semilla, pues. Ja. Sí está muy descontrolada, la neta, eh. Pero me gustó, me gustó. Vamos a echarnos una comidita. Ya es bastante noche, güey. Ya le estoy diciendo lo mismo, que es bastante noche. Pero es que hay por allá. Nada. A ver. Ilumíneme, señor pedazo de tierra. Dígame. Que todo va a estar mejor. Dígame. Que Willyrex es mi pastor. Perdón, señora vaca. A ver. Mames, güey. No veo nada. Es que definitivamente necesito... Verga, güey. Un putero de vacas. Nieve. Nieve, nieve. Ah, la verga. Ese árbol. Ahí va a ser mi casa. O allá va a ser mi casa, güey. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Saben qué, güey? En la serie de los paletos. Hicieron su casilla en una parte así. Estaría chido hacerla ahí. Pero vamos a ver. La verdad es que... Perdónen si estoy vagando muy a lo pendejo. Este primer capítulo es como que... Hay conejos, güey. Ok, el árbol se veía imponente de lejos. Hola, señora oveja negra. ¿Está visca, señora? Ah, no. Me parece haberla visto visca, vaya. Una oveja negra. No la va a matar. De seguro es chola. Mira, ahí está su barrio. Mira, aquí hay muchas ovejas, güey. Carbón. El carbón es siempre necesario. Voy a llevar un poquito nada más para los hornos. Y para empezar las antorchitas. ¡Ay! Ok. Oigo una araña, pero no debería de tener miedo. No debería, vaya. Ya que se supone que las arañas no te hacen nada. Ahorita en el día. ¡Ay! Ya mejor me voy, güey. Me pongo nervioso con la araña. A ver. Ese sí parece un pino, güey. Para que veas. ¿Qué pedo, güey? Vi algo rojo. ¿Me hackeé? Sí, creo que sí. Bueno, la lava está ahí. Eso no fue lo que yo creí ver. ¡Mamis! Esto se ve perroncísimo, güey. Aquí voy a estar, Gelini. ¡Ay! Gelini en la miniatura. En el fucking infierno. ¡Ja, ja! ¡Oh, no mames! Esto se ve hermosísimo. Ok. ¡Let's go! Tenemos que buscar todavía nuestro hogar. Definitivamente. Es que sí quiero, sí quiero tener una casa que esté cerca del desierto. Caballos, güey. Me vale verga, güey. O hago mi casa acá. ¿Cómo la ven? Es que yo sigo queriendo tener mi casa donde haya desierto. Pero si ustedes dicen o les parece la idea de hacer nuestra casa, acá hay lago, güey. Hay caballos, güey. A toda madre. Hay jacuzzi. Hay alberquita y todo el pedo. Ahora vamos a ver qué onda. Hola, señores caballos. ¿Qué onda? ¿Qué fucking transita por sus venas? Ok. Vamos a desviarnos un poquito más por acá. Estoy recorriendo una gran parte del mapa, güey. Ok. No mames. No, para allá no va a haber desierto, güey. Estoy recorriendo mucho mapa y no hay desierto. ¿Saben qué, güey? Me vale verga. Aquí voy a hacer mi casa momentánea. Si alguno de ustedes quiere que haga mi casa en algún hábitat en especial, me lo puede comentar. Y la movemos. Vean, ahí está, pinche incendio forestal. Debería de ir a apagarlo. Porque soy chido. Es más, y la voy a hacer aquí. En estos árboles, güey. Y van a estar unidas. Ya vi mi casa, güey. Como que sea un piso y escaleritas para arriba. Perfecto, güey. Perfecto, güey. Ya me vi. Ya me vi. Nada más voy a... Ay, me espantaste, culo. Nada más voy a picar un arbolito de por aquí. De por aquí, de por aquí. Uno que no esté... Ay, cállese. Uno que no esté muy... Uno que no esté tan cerca de mí. No mames, señor esqueleto. A la... Verga, güey. Perfecto, güey. Y con cuevita y todo, eh. Esto es como una marca. Marca gelo, ¿no? Ahí hay algo. Ya, ya, ya veré yo cómo llegar. Ahí definitivamente nos vamos a tener que meter. Yo creo que iremos en el episodio 2 o 3. Tal vez 2. En el episodio 2. Incluso ahorita, güey. No, ahorita no, güey. No mames. En el episodio 2 tal vez sí. Ya que tenga este... Ya que tenga que, güey. Ya que tenga armadura. De hecho, ahorita me voy a ir a hacer mi armadura, claro. Perfecto. Llevamos suficiente. No sé si ponerle la madera sin procesar para que se vea bien. O procesada para que me rinda. Sin procesar sería un pedo, güey. Y voy a subir... Bueno, la mitad. Vamos a procesarla. Perfecto. Correcto. Lo entiendo. Ok. Que suquis truquis. Perfecto. Aquí va a ser mi casa. Oh, mames. Está bonito, güey. ¿Cómo la ven? Esto sí se lo voy a quitar. Y la voy a enlazar. No se ve tan mal. Voy a enlazar con este, güey. Así. En mi cabeza se ve chido. En mi cabeza. Ja. No. No se ve chido. Puta cabeza, idiota, güey. Pura mamada contigo, el chido. Es que ya lo tengo que poner como piso. No como encima del piso, vaya. No sé si me explico. Creo que no. Lo que me refiero es que lo tengo que poner así. Y así. Perfecto. Esto lo rellenaré. Después con plantitas. Y mi cama. Obviamente. Mi habitación. Va a ser aquí. Viendo a dónde. Viendo para allá. No. Viendo para allá. Las copas de los árboles. Y olvidé que no puedo poner mi camita. Sobre esto. Vaya. Perfecto. Camita. A lo de mi camita. ¿Qué debe de haber? Mis respectivos hornos. En nuestros hornos. Vamos a empezar a cocinar. Nuestro. Hashtag. Respectivo Iron. Perfecto. Y en nuestra cabecera. ¿Qué debe de haber? Cabecera. Antes que nada. Protección. Protección. Voy a estar bastante encerradito. No. No estoy encerradito. Ahí deben ir los hornos. Un cofre de dos acá. Mi cabecera. Y es todo. Creo que sí. Así va a quedar. Ya lo tengo. Todo previsto. Carnales. Es más. Llevamos veinti y algo de minutos. Casi veinticinco grabados. ¿Qué les parece? Si acabamos nuestra. Ah. Nuestra mesa de crafteo. Esa va a ir. ¿Aca? Sí. Esa va a ser nuestra cabecera. Dos mesas de crafteo. Y ya vamos a procesar toda la madera. Wey. Vale verga. Mesas de crafteo. Para la cabecera. Y luego vamos a hacer. Dos bonitos baúles. Para que nos queden por acá. Perfecto. Ah. Pero al lado de nuestra cama tiene que haber algo. ¿Qué puede haber al lado de nuestra cama? ¿Un animalito? Ah. Pero vamos a tener cama king size. Wey. A huevo. Wey. Todo está fríamente calculado. No quiero hacer de madera de esto. Mi casa. ¿De qué otra madera hay? Lo voy a hacer de madera de abedul. La madera de abedul es chida. Ok. Vamos rápidamente. A picar un poco de madera de abedul. Creo yo. Tal vez roble. Ah. Puta madre. Roble no. Roble no es chido. Let's go. Perfecto. Creo que con esta bastaría para hacer mi casa. Creo que no. Me voy a echar otro arbolito y ya. Mi arbolito. Otro. 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 Perfecto. Vamos a regresar. Ay. Mago. Vamos a regresar rápidamente. A nuestro hogarcito. Amorcito corazón. Yo tengo tentación. De un beso tuyo. No sé si así va la canción. Mejor te bajo el calzón. Oh. Aquí va a haber un pedo para subir. Ah. No hay pedo. Yo lo pago. Ok. Vamos a poner esto acá. Se ve muy mal. Creo que no. Ponerle dos. 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 Creo que sí. Dos. Dos. Y otra de estas. Otra de estas. Otra de estas. Perfecto. Y techo. Y techo blanco. Techo blanco. Perfecto. Techo por encimita. Tengo una imaginación muy cabrona. Pero. No queda como yo quiero. Acá. Por aquí ya. Y esto no iba. Se ve. Bien. Y aquí va una doble puerta. Porque es como un templo. Un templo a Willyrex. Willyrex. Te amo. Te hizo un templo. Ven a verlo. Únete a miseria. Ok. Esta. Puta madre. Pinche héroe idiota. A ver. Rápidamente. Vamos a acomodar esto. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comer. Porque somos gordos. A ver. Ahora sí nos llenamos. Dale verga. Dale. Lo primero. Una pechera. ¿Cómo haces una pechera? Así, ¿no? Huevo. Pantaloncillos. Huevo. Casquito. A huevo. Patas. Botitas. A huevo. Y ahora pico. ¿A quién pico? Pues a ti. Y el pico. A huevo, wey. Yeah, ma. Faca. Nos quedó perfectísimo. A ver. Nuestras puertas. Una puerta. Oh, se ve bien, wey. A ver. ¿Cómo se ve una puerta de negro? Ah, no. No me gustó. Vamos a poner. ¡Ay! Pero sí las hice. Ja. Hashtag pendejo. Puertas de estas. A ver. ¿Cómo se ve? No se pueden poner puertas. Ay, ay, ay. Vamos a poner a quemar. Bueno, no. Después ya veremos con qué se ve mejor. Vamos a poner por aquí. Ah, fierro. Ah, fierro. Tantito de esta puertita. Esta puertita. Ah, me vale, verga. Wey, se ve chido. Se ve chidori. Para mí se ve chidori. Ahora por aquí vamos a poner un poquito más de esto y nos vamos a craftear otra bonita cama. Iba a decir deliciosa cama porque haces algo bien, suquis y truquis por ahí. Pero no. A ver, perfecto. Aquí tenemos la cama. Ya. Nada más ponte. Perfecto, wey. Pinche casa HD, wey. Ya nada más. Bien. Amorcito corazón. Yo tengo tentación. De un beso tuyo. Así. ¿Se ve bien o se los quito? A ver. Yo digo que se ve bien. Para mí se ve bien. Y ustedes decidirán. Serán. Hueses y verdugos. De si se ve bien o no. Ahora nada más la voy a mover un poquito por adentro. ¿Qué le vas a mover por adentro? Pues le muevo el cuchi. Cuchi, le muevo el cuchi. Quiero que sea como que así. Ok. Perfecto. ¿Qué tal se ve? Muy alta, muy alta. Pero no hay pedo. A mí me gustó. Parece pinche templo, wey. A Goku. Hashtag templo a Goku. Perfecto. Ahora, ¿cómo se ve por adentro? ¿Qué es lo importante, wey? Ok. Tal vez no tengamos que ponerle esto. Perfecto. Ahora por dentro ya me gusta más. Así. Se ve muy mal así. No, no se ve muy mal. Tal vez si le pongo una pequeña plaquita a presión. No mames. Ah, no, sí. Pero así no es, ¿verdad? Ja. Hello el listini. Perfecto. Pues ya aprovecho el bug, wey. Y... Y la cagué. Creo que sí la cagué. A ver, ¿qué pasa si le pongo una? Tum, tum. No mames. Ay, ay, ay. Casi me muero. Creo que solo se puede poner como por... 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 Por cómo, por cómo. Con esta madre doble, wey. Dime que no. Ok. Sí tiene que ser así, wey. Bueno, le voy a hacer otra placa de presión, nada más porque... Porque yo lo... Pero esto sí no me gustó, no me convenció. Ya ustedes dirán si se ve bien o no. Perfecto. Porque también tenemos que ponerle placas de presión adentro, claro. Ah, pero no se puede. A huevo. Ok. Perfecto, carnales. Esta es nuestra casa. Listo. Tenemos nuestra casa. Tenemos nuestro dormitorio. Tenemos nuestro cofre. Que es chido. Donde podemos guardar todas nuestras mamadas. Suquis, truquis. Y... Perfecto. Creo que la serie va demasiado bien. Ya tenemos armadura. Ahí. Dejé mi pico. Where is my fucking pico? Ya tenemos armadura. Personalmente yo creo que vamos bastante bien. Vean, vean. Nada más. Es más, voy a intentar salir así. A la verga, wey. Pero personalmente a mí me gustó cómo va este pedo. Creo que está bastante coqueto. De todas formas, cualquier cosilla que quieran cambiar en la serie no olviden comentarlo. Ese va en voz de ustedes, carnales. Espero que les haya gustado este primer capítulo. De ser así, no olvides compartirlo. Pasarlo con la banda, mamadas. Sí. Acabo de grabar 33 minutos cuando quería que el capítulo fuera de 25. Pero no hay pedo, carnales. Yo lo pago. Así que bueno, carnales. Espero que estén muy bien. No olviden pasar a checar mis demás videos. Que son una variedad de entrejuegos de consola, de PC, mamadas. Así. Comentar qué quieres que suba. Algún reto o cualquier mamada o así. Espero que estés muy bien, carnal. Si no estás muy bien, de todo corazón. Espero que pronto lo estés. Me despido. ¿Qué pasa? A la verga, güey.